...y les da resultados si podamos tener una sub-degeneración moderna para el país. Bienvenido a la actividad de la sub-degeneración mexicana, yo siento que la sub-degeneración mexicana es su casa, y vamos a trabajar juntos, y vamos a poder hacer que esto es una sub-degeneración moderna para el país. Felicidades a ellos. Es sumamente importante. A veces tenemos problemas que una persona se pensiona o se jubila, y me dice, oiga, ¿por qué nos estamos jubilando con un salario tan bajo? Pues es así como lo había dado diante el patrón. Entonces, hoy con esta nueva modernidad, donde vamos a ser un solo tabulador para los trabajadores, y sobre todo, ahorita tenemos algo ambiguo, que al Seguro Social le declaran un sueldo, y al que en el SAT declaran otro sueldo, el trabajador. Entonces hoy vamos a cotizar nosotros, nada más como el tabulador del SAT, y para poder decir que no nos están entendiendo nada, y eso es lo que tiene que pagar para que su liberación, su intención, sea nada.